Sinceramente la temporada 8 estuvo bastante buenísima principalmente por esta nueva pista de carreras que Ubisoft implementó al mapa O de lo mejor porque ya saben que tiene ese estilo Hot Wheels que a muchos nos encanta Pero yo en lo personal sigo diciendo que a US Speed Tour le hace falta incluir a las otras disciplinas Y sinceramente en mi opinión US Speed Tour Next hubiera sido el momento perfecto Pero hey espera que Ubisoft nos ha complacido Y justamente en este video vamos a jugar US Speed Tour Next con otros coches de otras disciplinas Hey que onda mi nombre es Miguel y bienvenido a Michael Street Estamos acá de vuelta con Decry 2 porque si vamos a jugar estos nuevos eventos de esta Live Summit Que como se pueden dar cuenta pues ahora la Summit es mixta Aquí tenemos ya los eventos mixtos como se pueden dar cuenta pues no solamente tenemos este que sería pues el habitual Y pues vamos a darle de una vez con este yo creo que con el Mira el Maserati MS-20 tampoco es como que sea un coche que me interese probar Así que el primer elegido es el Mitsubishi FTO GP versión R Principalmente porque este coche cuando salió se convirtió en uno de mis favoritos Lastimosamente pues este coche fue olvidado porque no fue meta como tal de Street Race Y mucho menos pues fue muy top que digamos no de esa disciplina Así que vamos Y más adelante en este videito o sea en esta misma carrera Estaremos haciendo algo loquísimo para que obviamente no sea lo típico o sea jugar los eventos y ya está Sino que le vamos a dar un toque más de dificultad para que tú también veas que pasa si hacemos esto Antes de empezar con eso vamos a echarle un vistazo en cuanto a que se siente hacer pues estos eventos con otros coches De otras disciplinas ¿no? Y pues ya incluso me siento en Hot Wheels O sea esto sinceramente siento que es lo que le faltó a US Speed Tour Next O sea incluir a las otras disciplinas porque esta pista es 100% muy Hot Wheels sin duda alguna Mucho nos hace recordar principalmente ese túnel que tenemos Aquí te lo pongo Y ahora sí amigos míos vamos a hacer lo loco de este videito que será jugar pues con la cámara interior del coche Así es Algo demasiado loco porque no es muy común de ver ¿no? Algo así o sea tú vas con la cámara del capó pero no vas con la cámara interior Porque no se trata de una Z-Corsa, no se trata de un F1 No se trata de ningún juego que tengas que ponerte esta cámara interior Se está tratando de un arcade amigos míos Así que bueno será un poco gracioso ver cuánto tiempo nos hacemos O más bien dicho la experiencia más que nada porque el tiempo tampoco es como que me interese tanto Y de momento vamos pero fatal ¿eh? ¡Uy cuidado bro! ¡Cuidadito! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La experiencia se siente muy loca porque como te estaba mencionando Ya se siente muy Hot Wheels el ambiente ¿eh? Sin duda alguna siento que esto es lo que le hace falta a The Crew Motorface en este caso Porque bueno ya hablaremos de eso en un próximo video Así que si ya llegaste hasta aquí y te está gustando el canal no dudes en suscribirte Activa la campanita de notificaciones porque si no YouTube no te avisa nada Y también ¿qué te parece si a este rollo le ponemos esta canción? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jubizo! ¡Por favor hazlo real! Siendo sincero el Maserati MS-20 no lo quería probar Pero me ganó demasiado la intriga Pues ver qué tal se desempeña este coche aquí Y bueno a ver de momento ¡Ja, ja, ja, ja! Las marchas las he metido pero fatalísimo El problema es que ¡Uy, ojo! El problema es que no tengo el CD químico Pero mira ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano de verdad el turbo aquí Es una mala idea para este Maserati MS-20 Que no frena absolutamente nada bien No le he puesto ni siquiera ajustes nuevos Desde que lo arregló Ubisoft Pero por lo menos para la risa Yo creo que sí ¿no? ¡Ja, ja, ja! De momento con el Maserati MS-20 Tampoco es como que la experiencia esté muy buena ¡Ah no! ¡Esperate! Pues creo que sí tengo las piezas doradas en este coche Sí las tengo en este coche Creo que sí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ya estamos en la segunda vuelta Vamos a poner la cámara Espérate ¿No tiene cámara interior? Ah, sí, sí tiene ¿Cómo no va a tener cámara interior Michael Street? Ya deja de chocarte mejor hermano Se pueden dar cuenta que me estoy chocando con todo y con nada Pero es que de verdad El coche tampoco es como que se maneja muy bien Ahora sí Nos ponemos un poco profesionales Para disfrutar un poco el recorrido Vamos Toma ahí los turbos que se puedan Toma este Bueno, no pude, ¿eh? No pude, no pude, amigo Se fe en el chat completamente ¡Ja, ja, ja! Es que Ubisoft como ahora arregló el manejo de este coche Pues es lógico que se siente muy pero muy mal, ¿eh? Obviamente se arregla poniéndole sus respectivos ajustes pro nuevos Y ya estaría, ¿eh? Aquí frenamos Bajamos de marcha ¡Vamos! ¡Hombre! No estamos corriendo ni tan bien pero ni tan mal, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, vamos ahí un intermedio ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, con la cámara interior se siente muy pero muy bien jugar estos eventos, ¿eh? Por esa razón es que dije, le quiero agregar algo extra Que no solamente sea hacer los eventos y ya está ¡Vamos, let's go! ¡Vamos, vamos! ¡No! Sí hay que hacerle unos ajustes buenos, ¿eh? Porque, o sea, lo noto mucho más estable Lo noto mejor O sea, ya no es tan inestable como antes Por esa razón es que tal vez la carga que tenemos ahorita ya no le funciona Ahorita, pues como te vas a dar cuenta Ya le cuesta trabajo, ¿eh? Así que, ojito Frena, 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 frena ¡Loco, frena! ¡Pero no! Ok, llegamos a la recta final ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! Vientos, brother Frena, frena, frena Ahí, por favor Tuve que bajar a segunda para que el coche me respondiera, brother ¡Ja, ja, ja, ja! Literalmente estaba aplicando el frenado O sea, el gatillo del freno Al máximo power, ¿eh? Y no frenaba Y vámonos con la última carrera de esta experiencia En esta ocasión, vámonos directamente con la cámara interior Porque llevo mi coche favorito Así es, el Corvette C8R Que este... Bueno, a ver, hermano ¿Por qué me chocas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, hombre! Yo sé que no pertenezco a este grupo exclusivo de Protos Pero, hombre, no me choques, por favor Quiero simplemente conducir y ya está ¡Eh! Vamos, vamos Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Iba a decir algo, pero se me olvidó por completo Porque me concentré allá atrás Este va a ser el último evento Porque ya los otros no me interesan jugarlos O sea, son dos que tenemos que jugar con Tobrin Car El otro es con Rallycross Así que siento yo que tampoco me interesa tanto A lo mejor si hubiera sido Si tuviera secciones de tierra o algo así A lo mejor como que jugarlo con un Rallycross Hubiera sido un poco más divertido ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! Hombre, estoy conduciendo pero fatalísimo, ¿eh? Y eso que voy a... Es que sí Voy en primera persona Y la cosa se complica aún más ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo, ya sabrás en cuál carrera me encuentro, eh! En la de IntuTedip, amigos O sea, no podía faltar esta carrera Estilo Hot Wheels 100% Con este tunelcito bajo el agua Es una completa hermosura esto, ¿eh? Lo que más me ha gustado de la Motorflix Arena Es ese paso sin duda alguna ¡Bueno! ¡Ahí, hombre! Nos volvemos a chocar Ahí nos subimos a Sexta Ahora sí Siento que con este sí estoy llevándolo un poco mejor Porque efectivamente Este cochecito Sí que sí tiene unos buenos ajustes ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, perdón, amigos Es que no estoy acostumbrado a usar esta cámara interior O sea, es lo que te estoy vendiendo con este video Mi reacción, ¿no? De cómo es jugar con esta cámara Es la primera vez que juego Y por esa razón es que... No sé, se me hizo algo chulísimo Mostrarte la ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! No, hermano Esto está... Esto está loquísimo, ¿eh? Esto está... Pero loquísimo, brother Es lo que más me gusta Sin duda alguna De esta pista, ¿eh? Es mi favorita Es mi favorita La de IntuTedip ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Cuidado, 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 cuidado Por favor, cuidado Controla, controla No deslices ¡Uy! ¡Pero qué curvita, brother! ¡Pero qué curvita, señor! ¡Hombre! Oye No se escucha el sonido del motor Con la cámara interior, ¿eh? O sea, si vamos así Si se escucha poquito Pero si vas con la interior No escuchas absolutamente nada, ¿eh? Ojito con ese dato, ¿eh? Bajamos a cuarta Ah, bueno, a tercera Quería bajar a cuarta Pero le piqué un... Le piqué un poquito más Y el tiempo que nos hicimos Diría yo que es bastante, bastante buenísimo Aquí está mi tiempo 5.23 Ah, bueno Este sí me ha salido un poco mal Así que nada, amigos Pues parece ser que hasta aquí Se ha terminado este videíto Espero te haya gustado Pues esta experiencia De verme jugar Con la cámara interna del coche Así que ya está, amigos Sin más que añadir Pues muchas gracias por estar aquí Viéndome un ratito Agradezco a todos por su apoyo Sin más Sin más Mi nombre es Miguel Y esto fue Michael Street Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!